Y bueno, en otros temas, el cirujano general Vivek Murthy va a instar al Congreso a que exija una advertencia en las redes sociales de que su uso puede dañar la salud mental de los adolescentes. Sería mediante etiquetas similares a las que aparecen en el tabaco y alcohol y están especialmente dirigidas a los padres. Y es que Murthy describe en un artículo publicado en The New York Times que no se ha demostrado que las redes sociales sean seguras para unos adolescentes que en Estados Unidos pasan, escuche esto, una media de 4.8 horas al día en plataformas como lo son YouTube, TikTok o Instagram.